Para muchos de los asistentes a Game Lab, lo mejor ha sido poder estar cerca de las grandes estrellas de los videojuegos que se han dado cita este año en la feria. La locura llegó con la presencia del japonés Hideo Kojima, el creador de la saga Metal Gear Solid. Sus juegos de acción tienen mucho de películas y es que Kojima siempre ha pensado que el ocio digital no entiende de etiquetas. Quizá por eso los fans le tratan como a una estrella del cine. Yo quise ser director de cine originalmente y por eso empecé a dirigir videojuegos. Los juegos me divierten mucho, tienen un factor interactivo que no encuentro en otras artes. Exige la participación constante del jugador y eso es algo que me atrae de una manera muy especial. Por otro lado, el día que haga un videojuego con el que esté completamente satisfecho, entonces probablemente me dedique al cine. Más allá de firmar autógrafos, estos gurús de la creación digital también han compartido su visión del medio. Peter Moliné se mezcló con el público para intercambiar ideas, explicar los desafíos de su conocida saga Fable y plantear las claves del futuro del entretenimiento ante muchos aspirantes a creadores de videojuegos. Me encanta la pasión que ponen y el hecho de que piensen a lo grande. Pero es como tener una gran idea para una película. Si quieres hacer realidad esa idea, necesitas a cientos de personas que te ayuden. Lo que les diría a los jóvenes es que no empiecen con una idea enorme y ambiciosa, sino con algo pequeño. No puede decirse que Gears of War 3 sea pequeño. Representa una forma muy americana de hacer videojuegos, tanto como su creador, Cliff Lestinsky. Game Lab nos ha permitido conocer la faceta más personal e inesperada de estos personajes, como por ejemplo la pasión de Kojima por la cocina española. Comportamientos poco habituales en estas grandes estrellas que nos han mostrado su aspecto más humano. Cuando empecé a trabajar yo era muy callado y me sentía feliz sentado frente al arenador. No tenía muchos hobbies. Ahora me encanta ir a la playa. Antes vivía en California y ¿sabes cuántas veces fui a la playa cuando vivía en California? Una. Me apasionan los videojuegos. Juego a diario. Es lo primero que hago por la mañana nada más levantarme y es lo último que hago antes de irme a la cama. Los que han tenido la suerte de asistir este año a Game Lab no han querido perderse la opinión de estos visionarios sobre el futuro del ocio electrónico. En el futuro se va a eliminar esa barrera que separa a los videojuegos de la música, la literatura o las películas. Creo que la tecnología va a ser capaz de crear un tipo de entretenimiento único, combine todo y que hará obsoleto el concepto de videojuegos. Ahora mismo estoy muy interesado en ver hacia dónde van las futuras videoconsolas. Wii U es muy interesante y quiero ver qué hacen Sony y Microsoft, cómo se van a conectar las grandes videoconsolas con los teléfonos móviles y las tablets. Quiero ver juegos en los que pueda jugar en cualquier dispositivo. Eso es lo que hace el futuro tan fascinante, porque si hacemos bien nuestro trabajo, cualquier persona de cualquier cultura, sea cual sea su edad, encontrará algo valioso en un videojuego y eso es una maravilla. Para un creador siempre resulta gratificante sentir la admiración de los fans, pero también puede resultar agotador. Como una estrella del rock, Kojima abandona el edificio y nos queda la sensación de que lo que GameLab ha conseguido en esta edición será muy difícil de repetir.